No te pierdas hoy, el próximo episodio de Pequeños Opuestos. ¿Cómo van tus clases de baile? Ay, bueno, bueno, ¿qué te puedo decir? ¿Por qué no vienes con nosotros? A los niños les encantaría. ¿Qué harás conmigo? No lo sé. Eres un maniático, maldito pervertido. Voy a contar la historia de un príncipe. Y era verdadera y sucedió en nuestro barrio, en nuestro barrio. Un nuevo episodio de Pequeños Opuestos. Hoy, solo por Canal de Drama. ¡Gracias!